Buen día, buen día. Un gusto escucharte. Bueno, en principio yo he hecho una introducción un poco larga, pero contanos cómo surge esa inspiración de ir a buscar estas historias dentro de tu vida. Bueno, la historia de Ana llegó a mi vida de una forma muy loca. Yo con esa historia me la encontré, me la choqué. Me pareció muy fuerte. Es una historia oculta en la Argentina. Y bueno, logré cristalizarla en un minuto y llevarlo a la historia del francés y con este giram y dando vueltas por todo el mundo. También conlleva que su historia sea conocida en Francia y en todo el mundo. Para mí eso es muy importante. Ayer se cumplieron tres años de la muerte de Ana Zavaloy, de la maestra fumigada. Ella respiró 2-4-D en la escuela. Su veneno cutizaba en la guerra de Vietnam. O sea, imagínate que los chicos también respiran ese veneno en las escuelas rurales de la Argentina. Así que es un tema, como decías vos, que no es un tema estricto en la agenda, pero que debería serlo. Porque están matándose a los pibes y a las maestras en la Argentina. Quería preguntarte cómo fue el trabajo previo a la realización, ¿no? ¿Cómo fue que te fuiste metiendo en el tema? ¿Cómo diste con Ana? Porque contaste ahí que la conociste un poco fortuitamente, pero ¿cómo fue? Yo me enteré su historia cinco días antes que se efectivaba el francés y me pareció muy fuerte. Yo estaba con mis viejos en la mesa familiar y mi vieja me contó la historia de la maestra rurales que ha sido fumigada, pero no me dijo su nombre. Yo la busqué en internet, la googleé, empecé a encontrar algunas notas sobre ella. Le acusé también en una entrevista con Pino Solanas contando lo que vivió con su cuerpo, que estuvo un mes y medio de la cara paralizada y con tos después de haber respirado ese veneno en la escuela, en el jardín de la escuela, en el patio. Y eso me pareció muy fuerte. Y me llegó directamente a encarar su historia en cinco días para el Festival Francés. Lo hicimos con mi teléfono de corto, sin micrófono, sin luces, con un equipo de Chivico y en una hora, un día antes que hiciera el Festival Francés, que abre en todo el mundo. Es el más grande festival, el más grande del mundo de celulares. Y bueno, ya el resto es historia. Sí, fue todo como un acto de magia, como un juego que hicimos. Yo jamás imaginé lo que iba a pasar después de mandar el corto al Festival. Que primero que el corto quede entre 50 cortos de todo el mundo, unido corto argentino en el Festival, 90 días 5 en América Latina. Y después que empiece a bajar de pueblo a un pueblo, que la gente fumigada empiece a compartirlo, que sea su voz, que lleve los cientos de reproducciones, que sea censurado en Argentina, en los medios, que no les quieran pasar, que tengan miedo de pasar los medios grandes de comunicación. Todo esto ya es historia también de viajar por los pueblos, mostrando el corto a los vecinos, que se junten los vecinos fumigados a ver el corto, que se emocionen, que quieran más. Quería preguntarte eso. ¿Qué encontrás? Una cosa es lo que uno imagina en la previa, en la producción. Y después es otra cosa con esa creatividad, con esa obra que uno hace. ¿Qué es lo que pasó con la recepción de ese corte? Un poco vos lo contás, ¿no? La gran repercusión que ha tenido. Y es increíble, también con diferentes niveles, viste, de repercusión. Porque en Francia el corto llegó el tema a RCI. O sea, se pudo hablar de los tóxicos de Argentina en vivo, con vivo ahí en el estudio. Y después, en diferentes pueblos, son como diferentes repercusiones. Porque la gente encuentra un espejo. Empiezan también a comprender lo que ellos también sufren en sus cuerpos. Empiezan a descubrir lo que pasa cuando les fumían. Porque sobre el tema hay mucho silencio, mucha ignorancia. Entonces, es como enseñarles lo que están viviendo, casi. Ellos lo sufren día a día con su cuerpo, pero a veces tampoco pueden asimilarlo o verlo en dimensión. Y cuando viene uno afuera, que se recorre también a otros pueblos, le trae como su mirada, y también crece, ¿no? Y después en el esporte solamente una excusa, van a estar reunidos y también conversando sobre lo que pasa en Argentina. Y también en la forma de ayudarlos. Claro, claro. De alguna manera, visibilizar estas problemáticas es una manera de contribuir a esa lucha. Que, bueno, Ana Zavaloy había logrado, digamos, también ponerle cierta institucionalidad a partir de la Red Federal de Docentes por la Vida, ¿no? Una red de docentes que, de alguna manera, tenía como objetivo poner sobre la superficie lo que estaba sucediendo con muchos maestros rurales del país, ¿no? Así es, sí. Cianita dejó un legado muy grande en la Argentina, dejó también en la red, también fue uniendo a las maestras de todo el país de forma federal. Y eso es muy importante, porque ella quería que las maestras no pasen porque pasó ella. Claro. Que fue estar fumigada y no tener respuestas, ni medios, ni formas para poder también hacer viciliazo de eso, ¿no? Así que ella fue como uniendo y también dando como su forma de actuar. Así que es una red muy importante que ahora está en todo el país. También utiliza maestras rurales como Estela Lemes, María Leiva, que son personas muy fuertes que viven en Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia recontra-sumigada. Hay la provincia que tiene más veneno en toda la tierra, en todo el mundo. Y está Argentina. Esos medios nadie lo dice. Bueno, claro, ha sido uno de los objetos de estudio de la Universidad Nacional de Rosario, donde está el médico Berseniasi estudiando precisamente la situación epidemiológica de muchas comunidades Entre Ríos expuestas generalmente al uso de agroquímicos. Juan, ¿estás con la idea de pasar del corto al largometraje sobre la vida de Ana? Sí, sí, estoy en eso. También voy a hacer una serie ahora en el medio como un intervalo para, de nuevo, hacer la película. Sigue trabajando muchísimo. Seguiría 12 horas por día para poder hacer la obra y dejar un legado para la comunidad, para generar conciencia. Porque sé que cuando los vecinos se unen y entienden lo que pasa en cada pueblo, dejan de fumigarlos en la ventana de sus casas. Y eso es metro metro. Y cada metro que ellos ganan de ahí es puro, es para ellos vida. Porque si no, el cáncer aparece, el cáncer aparece y se mueren. Es así de crudo, pero lo digo así también para que sea claro. Yo lo vi. Yo recorrí el pueblo de fumigados. Juan Cruz, estamos conversando con Juan Cruz Caricati, que es realizador del cortometraje Tierra Perdida, que ha sido seleccionado dentro de un festival francés vinculado con cortometrajes hechos, digamos, a partir del teléfono. Se llama Mobile Fine Festival, precisamente. Es una de las obras seleccionadas entre casi 700 de todo el mundo. Juan, quería preguntarte si encontraste o encontrás resistencias a mostrar, a exhibir este tipo de temas. Sí, sí, eso es algo claro. Eso me lo fui a encontrar, me lo fui chocando. Que acá en Argentina, en los grandes medios, yo nunca pude hablar sobre esto. Solamente pude hablar sobre esto en Francia. Tuve que ir al país para poder contar lo que pasa en Argentina. Es bastante claro. Acá en Argentina me están entrevistando de muchos medios comunitarios y medios locales, pero ya después en la línea nacional es imposible. Claro, claro. Hasta ahora. Lógico. Juan, te agradecemos el tiempo. Sos de la ciudad de Chivilcoy, digámoslo. ¿Vivís en Chivilcoy actualmente? ¿Estuviste estudiando en la ciudad de Buenos Aires previamente? Sí, yo vivo en Buenos Aires. Ahora estoy recorriendo este país, así que te diría que casi, casi, que tampoco tengo base en Buenos Aires. Estoy como un novade que voy y recorro los pueblos. Pero nací en Chivilcoy, vi en Chivilcoy durante 20 años, después partí a estudiar en Buenos Aires. Hoy estoy en Chivilcoy hablando con vos. Mirá. Fui en testado en la radio local, ayer también fue nota en la radio de Chivilcoy. Estuve en una escuela más tarde también, contando un poco de historia del corto. A la escuela donde fui yo también, a secundaria y primaria, así que fue un momento muy lindo. Así que sí, para ir en Chivilcoy es algo muy lindo, es parte de mi vida. Claro, lógico. Bueno, Juan Cruz, un abrazo con Pueblano. Gracias por el tiempo. Un saludo cordial. Muchas gracias. Te agradezco mucho el medio y el tiempo. Hasta luego.